En el diario El País encontramos la siguiente noticia a dos columnas. En portada, Íñigo Errejón prepara el contraataque por el control de Podemos. Iglesias buscará hoy el apoyo de los líderes territoriales para reafirmar su poder dentro de la organización. Y en páginas interiores, concretamente en la página 15, dice Íñigo Errejón dará la batalla en Podemos por un partido abierto y plural. En el diario El Mundo, en la portada, dice a tres columnas que los anticapitalistas ganan poder a costa de Íñigo Errejón. Pablo Iglesias refuerza al sector más izquierdista para rematar su golpe de mano. Yo me alegro de que hoy la prensa recoja los articulistas más famosos de la prensa sigan la calificación que yo hice de la psicología, el carácter y el ademán fascista de Pablo Iglesias. Sabéis desde hace tiempo que vengo calificando a Pablo Iglesias de fascista, que no tiene de leninista ni de comunista nada. Y el pobre de Errejón me da pena de que ha perdido la batalla. Lo dije ayer en un análisis que no voy a repetir. Errejón ha perdido un tiempo precioso. Y recordé a Danton en la Revolución Francesa cómo perdió la vida porque hizo como Errejón retirarse a provincia cuando empezó el ataque contra él y cuando regresó a París ya era tarde. Porque el hombre que consagró en la política la palabra audacia no la tuvo para defenderse cuando empezaron los primeros síntomas de persecución de sus amigos por parte de Robespierre. Pues Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver ni con Robespierre ni con nada relativo al comunismo, procede, claro que procede del Partido Comunista, pero el totalitarismo o las maneras de las dictaduras comunistas y fascistas tienen naturalmente mucho de común, que son ideologías de Estado. Cuidado, atención, no son ideologías nacionalistas, son ideologías de Estado. Por eso ya Pablo Iglesias dice asaltar el cielo, el Estado, no la nación. Eso no lo necesita, eso ni sabe lo que es ni le importa. Son partidos estatales, no son partidos nacionales. No hay el menor asomo de nacionalismo. Ojalá lo hubiera, porque entonces se defenderían valores que están dentro de la nación, porque están dentro de la sociedad civil y que no pertenecen a la sociedad estatal a la que quieren pertenecer Pablo Iglesias y todos los partidos legalizados en España. Pero no solamente es esto, sino que conocéis mi precisión, que cuando digo que es falangista, lo he acentuado ese criterio, después de haber leído la carta tan cursi y tan tonta, tan poco inteligente y tan inculta, que ha dirigido Pablo Iglesias a los expilitantes de los círculos y de Podemos. Y he visto con satisfacción que hoy la palabra cursi está circulando ya por todo. Claro, porque no voy a repetir lo de ayer, no solamente es que es ridículo y pretencioso, es que es lo típico del fascismo. ¿Recordáis el bigotito falangista? No, los mayores sí. ¿Recordáis las películas cuando hablan de la falange que ponen a todos vestidos de una manera? Cuando no llevan uniforme, que es de dependientes de comercio con el bigotito, sí. Esa es cursi. El actor este que ha muerto hace poco era muy bueno. No me acuerdo a todo un tomejito, uno que hacía los peles de fascista. Un actor, no me acuerdo el nombre, tomejito o cómo, no sé. Bueno, un actor muy bueno, que tiene el bigotito de los falangistas y que habla como un falangista riendo como Pablo Iglesias, siempre con los dientes por delante. Bueno, pues veréis lo que ahora he buscado, pero seguro que no me equivoco, y es que el amigo íntimo de Mussolini era el conde Dino de Mordano y fue el prototipo del fascista lírico en corto escrito, no como Gabriel Danuncio, que fue el escritor del fascismo, sino el conde Dino de Mordano expresaba a Mussolini en cartas el ideal de lo que estaba haciendo con una admiración lírica. Entonces el conde Dino dice literalmente, y acordaréis quién lo ha dicho, igual, 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 hoy dice el conde Dino de Mordano a Mussolini en una carta, yo he observado de cerca el comportamiento de nuestros fascistas. Cuando sus ojos brillan, ¿queréis que siga? ¿No os recuerda nada? ¿No sabéis que los ojos de Podemos y de Pablo Iglesias brillan como los de nadie? Y dice literalmente el conde, y su cara toma una expresión nueva, indescriptible, magnífica, la expresión de la belleza, esas son las palabras literales que ha empleado Pablo Iglesias en la carta que ha circulado por todos los medios. Fascista puro, sentimiento de adoración al Estado, la conquista del Estado de Ramírez de Ledesma, que no era por otra parte falangista, pero que se sumó a la falange de las jóvenes. Ahora, ya podéis decir lo que queráis, que esta carta, si queréis, lo erudito, yo la he encontrado, esta carta de Dino de Mordano, en una edición, El fascismo, doctrina e instituciones en París, 1933, donde en esa edición está también carta de Mussolini, donde habla del fascista, que lo principal belleza del fascista es el amor, yo te quiero, el quiero, eso lo dice Mussolini, a todo el amor al prójimo, que quieren como nadie, como lo de Pablo Iglesias, les tenemos envidia a todos porque ellos quieren, sienten, tienen una alegría, una jouissance, esa es la palabra literal que emplea en francés para decir el deleite, la belleza, la satisfacción, la alegría que tienen de vivir los ojos que brillan de los podemistas. De Rejón no merece la pena hablar, la albatalla la tiene perdida. Una dignidad, otra de las palabras que emplea continuamente Pablo Iglesias, dime de lo que presume y te diré de lo que carece, dignidad, no saben ni lo que es la palabra. La dignidad empieza por servir una causa noble, y la causa de Pablo Iglesias no es noble, porque no es más que puro asalto al poder, eso cómo va a ser noble. No quiero dedicarle más tiempo a estas pequeñeces, ridículas, cursisí de la política española, y es verdad, que no solamente es los editoriales y los principales articulistas, los que siguen ya la senda marcada por nosotros calificando como preámbulo, decimos que es cursis, pero es para decirle que es fascista. Ese paso le falta, pero terminarán dándolo. Y entre las genialidades de que ya empieza la prensa a darse cuenta de Pablo Iglesias, es su lamentable comunicación. En primer lugar dice Pablo Iglesias comunicado interno, pero ahora se ha visto algo igual. ¿Cómo puede ser un comunicado interno? Por definición un comunicado es externo, es que no conoce ni el significado vulgar, y esto lo ven los periodistas corrientes, normales, por ejemplo Santiago González en Mundo señala que este hombre no sabe ni escribir ni lo que dice. Luego habla de la Secretaría General diciendo, como Franco, que comunica el cese, pero si es un lenguaje franquista, cesar, eso es lo que decía Franco Cesar, pues ha comunicado el cese del secretario de organización, y que dice, con una gestión deficiente que ha dañado gravemente a Podemos. Eso fue lo que decía también la prosa franquista cuando agradecía los servicios prestados, y ha dicho lo mismo. Pero es que es verdaderamente impresionante como Pablo Iglesias en el inconsciente recoge los términos franquistas y la alabanza fascista a la belleza, a la belleza, a la belleza, y a los ojos que brillan de los fascistas y falanquistas. Es que es impresionante. Y así es todo. Lo que comenta Pablo Iglesias es un artículo titulado Defender la belleza. ¿Pero qué sabe lo que es la belleza? Pero es que alguno de ellos sabe ni siquiera de lejos. Ha leído alguno de ellos la elegía del duino. ¿Es que saben lo que es la belleza? Es que no saben que la belleza no es lo terrible, pero sí puede ser el comienzo de lo terrible. ¿Cómo se atreven a hablar de conceptos tan conocidos dentro de la estética, de la poesía y del arte? ¿Y cómo lo malogran y lo emplean de una manera tan vulgar y aplicada a ellos mismos, a su belleza, a la belleza de sus sentimientos, porque son de ellos? Es lamentable y es triste que la política española esté impregnada de tanta catetería. En fin, dice este señor que he citado, Santiago González, que esa atroz cursilería, porque ya emplea la palabra cursilería a todo el mundo, acompaña con armonía a la insondable estupidez de Pablo Iglesias. Y es la verdad, un hombre que presume de su ignorancia. En fin, creo que con esto podemos dejar ya sentadas las bases de la situación, lamentar que Rejón no sepa defenderse, que dentro del partido Podemos se está cuajando la dictadura interna, claro, dictadura, pero es que toda dictadura interna, veréis el reflejo que tiene hacia afuera. La adoración al jefe es otro de los signos distintivos de la falange, no por el caudillo, sino porque Mussolini y Hitler fueron jefes de partido antes que ser jefes de Estado. Y sabemos que Pablo Iglesias está en la senda cateta y cursi pequeña, pero dentro de esa misma línea.